Me está bajando. Upa. Te juro por Dios, me está bajando. Sin dolor, suavemente. ¿Qué te pasó? Es como una energía que siento que hoy es el día en el que te voy a decir si esa relación en la que estás atrapado, atrapada, en la que no sabes hacia dónde vas, si querés seguir, si no querés seguir... Que no sé, Ronnie, no sé qué hacer. ¿Está bien o está mal? Por un lado quiero seguir, por el otro lado siento que estoy para otra cosa. Estoy tratando de conectarme con el sabio que hay adentro mío. Porque hoy, ¿en qué número? No llego sin los anteojos. En 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8, ¿qué pasa, Ronnie? Te voy a decir si esa relación sirve para algo o estás enquistado, enquistada, enquistade y tenés que reventarla como un granito de pus. ¿Cómo? Así te lo digo. Un asco lo que acabas de decir. No, un volcán en erupción. ¿Es no va más o no va más? ¿Es una pregunta o una afirmación no va más? No va más. Son tres preguntas, las cuales me van a llevar a una conclusión única. Si hay un momento en el que uno no quiere soltar. No quiere soltar porque está cómoda en la situación, porque querés a la persona, porque tenés una trayectoria, viajaste, tenés recuerdos, es como nos en las familias. Es más, todo lo que tenés que explicarle a la gente que te rodea, que sería mucho más fácil si no estuvieran ellos para cortar. Y a veces no lo estás pasando bien ahí, no lo estás pasando bien. Ahora, viste, a veces pasa. ¿Seré yo que busco problemas en donde no los hay? ¿Seré que me estoy maquinando y tengo que vivir con menos mambos? Sí, es más simple la cosa. Porque yo estoy que pregunto, que me cuestiono, que critico, que me molesta. ¿Y sabés qué? ¿Qué? Últimamente las cosas que me gustaban me están empezando a molestar. Sí. Y nos peleamos por boludeces. Tipo, dejó las zapatillas en el baño. ¡Ah! Un escándalo. Saliste del trabajo y no querés volver a tu casa. Uy, eso... Bueno, eso ya tenés que bajar. Pero digo, te molestan cositas... Y aparte dijiste algo muy importante, que a veces es más complicado. Todo lo que tenés que hacer para separarte con los alrededores de esa persona que con esa persona. ¿Vos estás dispuesto a separar parejas? Estoy dispuesto a todo. ¿Vos estás dispuesto a separar parejas con hijos? Estoy dispuesto a todo. Falta una pregunta más. Porque, ¿vos estás dispuesto a separar parejas con perros? ¡Fuj! Dispuesto a todo. Bien, 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Qué miedo, yo no quiero ser la que yo... Hola, buenos días, con quien estoy comunicado. No quiero llamar. No, no, no. Hola. Sí, ¿quién habla? Puki. ¿Qué haces, Puki? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué tal, Duki? 44. Ok, Puki, 44. ¿Quieren hablar un poquito de Puki así con Puki así yo después le meto mis preguntas? ¿Por qué te dicen Puki? Puki, ¿los amigos te dicen Puko? ¿Como el Duco? Como el Puko. Puki me dicen, por Pucciarielo que es mi apellido. Ah, Pucci. Pucciarielo. Y mi mamá, todo el mundo me dice Puki. Yo cuando me presento digo Puki porque es mi nombre. Es genial. Hubo un momento donde te dio vergüenza decir ese apodo Puki. Nunca. Escuchame. Siempre Puki quedó tierno el apodo. Sí, es cierto, es cierto. Yo porque no tengo nada de ternura, soy un ser horrendo. Escuchame, Puki, ¿qué edad tenés? Sí, es terno. 44. Ah, ¿cuánto hace que estás en pareja? Hace 8 años. Bien. Uf, ¿dónde la conociste a esta persona? En Mar de Ajó. En las vacaciones. No, 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 yo vivo en Mar de Ajó. Ah, ok. Mar de Ajó, sense. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nos conocimos? ¿No te acordás? No, no me acuerdo. Ahí, del pueblo. Ah, vecina. Sí, sí, de frecuentar ahí el pueblo, lugares, no sé. Amigos en común y nos conocimos. Ah, bien, 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 nada exótico, normal, estándar. No le pone mucha onda. No, está medio motivado. Puki, necesito que estés un poco más arriba. Escuchame. ¿Cómo venís durmiendo? Importante. ¿Ronca ella o él? No, ella. Ella, ella. Sí, ronca. Aunque no lo reconoce. La tuve que grabar un día para que... Puki, ¿a qué te dedicas? Qué expuesta la dejaste. Soy camionero. Bien. ¿Muchos amores en la ruta? Nadie. No, pocos, pocos. Es un mito. ¿Sos del camión que tiene la camita arriba de la cabina? No, no, soy de corta distancia. Pero... ¿Tenés una bola de boliche colgando del espejo retrovisor? No. ¿Tienes una pregunta? Parece re grasa. ¿Sacás la mano por la ventana y tenés eso, viste, que se te quema... Gran pregunta. ...el la mitad del brazo? El mitad del brazo. Sí, tengo el brazo quemado en verano, sí. Bien, Puki, vamos directamente al kit de la problemática de pareja que nos atrae hoy. Si tuvieras que decir tres cosas buenas de tu mujer, ¿qué serían? Todo. Bueno, tres, tres, tres. Tres. No te pedí el todo. Ella es buena en todo. Es la persona que está atenta conmigo, es la persona que me cuida, es... O sea, yo estoy enamorado de ella. No pasa el problema por que no la amo, yo siento seguir estando con ella. El tema pasa por un tercero, pero no es un tercero en discordia, ¿eh? ¿Y entonces? Un tercero que es el hijo de ella. Ah, ¿y qué edad tiene el hijo de ella? Tiene 22. ¡Hola! Uff, complica. Viste, es un problema, es un problema. No, 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 a veces no sé por adónde ir. Pero pará, escuchá. Porque es la mamá y yo entiendo que esa es la mamá. Sí, eso no va a cambiar. Las padres están a full con el hijo y yo no puedo renegar contra eso. Pero ¿qué hace el pibe? ¿Qué hace el pibe? Nada, un bardo. ¿Y convive con ustedes? Eso. Y convivía. ¿Lucharon? ¿Luchaste? Sí, lo eché. Ah, ¿luchaste vos? Sí, sí. Ah, y eso generó una respidez con ella, me imagino. ¿Ella estaba de acuerdo? Sí, viste, ella... Y de acuerdo no estaba, pero lo entendió. Porque ella me entiende como pareja, ¿me entendés? Es re difícil, porque nosotros lo hablamos y lo hablamos re bien, pero ese puntito no lo podemos acomodar, ¿me entendés? Que yo no soy el padre, no me tolero muchas cosas, y ella sí, porque es la madre, y yo lo reentiendo. Puki, consulta, porque esto tiene... El pibe, en cuestión, le iba mal en el colegio, es problemático, te choriaguita, porque ahí es todo... Ah, todo un sí. Ah, claro, es un... Es un bardo. ¿Y cuál es tu vínculo con él? ¿Lo hablaste en una vez? Yo lo perdoné muchas veces, ¿me entendés? Pero llega un momento que yo basta, porque como yo anduve en la calle de chico, sé cómo es, y hay esas personas que no le interesa cambiar, o no le interesa arrimarse y comentar y tratar de resolucionar el problema. No le interesa. Él le interesa a él y hacer sus cosas. Nada más. Pero, ¿sabés, Puki, mi hemisferio izquierdo está tratando de explicarle a mi hemisferio derecho cuál es la situación por la cual te deberías separar? Si ya conseguiste el ok de tu mujer para que el pibe se vaya, ¿cuál es el conflicto hoy? Suponete, él a veces viene y se queda un tiempo, y yo no lo soporto, ya no lo quiere ni ver, ¿me entendés? Entonces, ¿qué hago en esta situación? Yo me aíslo de ahí, me voy, ¿me entendés? Sí. Me voy de mi casa, me voy a la casa de mi hijo, o no trato de irme, ¿me entendés? Escapar, porque no lo soporto. Porque él tampoco en este último tiempo trató de venir a reconciliar, che, perdoname, mil, un millón de veces que me venga a pedir, perdón, y yo capaz que en algún momento lo perdono, porque también, ¿viste? No está buena la situación. Está difícil, está difícil porque él está enamorado de la persona cuestión. Y más para mi señora, es horrible que la pareja no quiera al hijo porque el hijo es esto, aquello, papá, papá. Pero vos no estás con el hijo, vos te juntaste con ella. Claro, por eso mismo. Pero bueno, yo, cuando vos te juntás con una pareja que tiene hijo, viene el combo, aceptás todo. Igual tiene 22 años, me parece que ya es lo suficiente pelotudo grande como para tomar una decisión de su vida. Sí, un pelotudo grande, claro. Y bueno, él tiene que venir a pedirme perdón, no la mamá tratar de... Y ¿sabés lo que me calienta? Es que como que me lo quiere imponer. Está enojado, está enojado. ¿Me entendés? No te tiene que pedir perdón. Sí, sí, esto es lo que vos estás esperando de él, pero que no significa... Él no te tiene que pedir perdón porque él debe tener su versión también. Imagínate que vos entrás en la vida de su vieja, medio con forceps, forceps en un punto, forceps, me salió. Pero yo le di todo, o sea, lo acepté como un hijo. Yo le compré zapatillas, yo lo vestía, yo... ¿me entendés? Los hijos somos ingratos, Puggy. Hubiera sido lo mismo si hubiera sido hijo tuyo. Si te sale torcido, mírame a mí. Te sale torcido. Sí, sale torcido, pero le doy una bofetada y lo... No, ya no, ya no se puede. Ya no. Igual a mí mi vieja me ha pegado una cinturonaza. Igual no recomienda. No, no, está bien, no está bien. Llego zapato de plataforma, mi mamá. No está bien, pero bueno. No está bien. Pero es mi hijo, entonces vos vas a ir una y mil veces tratar de solucionarlo, como hace la mamá con él, que quiere que el hijo sea mejor persona. Y así estoy. Y así estoy. Puggy. Sí, Puggy. Acá el conflicto es que tenés que poner los huevos sobre la mesa y tenés que hablar de hombre a hombre. Cuidado, qué ingenio. Tu mujer no tiene nada que ver en este conflicto. No, no, no. No, 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 no. Entonces ahí está la respuesta. Entonces no te tenés que separar. Claro. O sea, ni siquiera me baja la información porque no hay conflicto afectivo. Claro, claro, claro. Ese es el tema. Pero hay momentos que vivís mal. O sea, te afecta todo la situación. Obvio, por supuesto. Viste que el ambiente está raro y es horrible. Pero qué. Pero si yo le voy a hablar es peor. Porque si me contesta... Pero y vos vas a dejar toda tu vida al lado de la mujer ¿Qué amás por un escollo? Bueno, pues... Disculpame, escollo. Le está diciendo al niño la criatura. No es una criatura. Tiene 22 años. Podría hacer su vida. Le está jodiendo la vida a la madre y al marido. Es adolescente. Está creciendo. Hay que entenderlo. Adolescente las pelotas. Es los pelos que debe tener. Es no comoda. Bueno, mirá, Puky. En lo que nosotros... En lo que concierne este consultorio de Ronnie, la respuesta es clara. No te separes, nene. No te separes. Ya después lo del hijo ya medio que nos excede un poco. Pero lo que... La data de Ronnie es esa, básicamente. Y peleá por lo que querés. Peleá por lo que querés. Y si te tenés que ir a la casa de tu hijo, porque no te lo bancás, andate a la casa de tu hijo. Porque ya son tres adultos. Pero después vuelvo a mi casa. Por eso, cuando se vaya... Espero sentir que te tenés que ir a otro lado. Sí, es horrible. Porque está la larva esta y para que la mamá... La larva. Porque está ahí bien. Bueno, una cosa. Una cosa. Si vos querés que funcione, igual para mí se vamos a recomendar que siga. Lo único que le quiero decir, lo último al final, no le digas larva. No le digas... Tenés que tratarlo con respeto porque es el hijo. Y no hay nada más sagrado y más puro que un hijo. Y pueden haber momentos en la relación o de un ser humano, de una persona que está creciendo y tiene sus conflictos. Te lo dice Sofía como madre de siete chicos. Gracias, Puky. Te mandamos un beso grande. Chao, Puky. Gracias, chicos. Beso. Chao. Qué difícil era porque no había conflicto amoroso ahí. Era padre y jastro. Algo por lo que yo sí paso. ¿Entendés? Es mi vida. Si quiere la vaca, quiere a los terneritos. Tiene razón. Porque que se ponga en el lugar de la madre, cómo debe estar sufriendo por su hijo. Claro. Sí, sí, sí. Porque aparte... ¿Estás todavía al aire? No. Sí. Porque aparte, la madre no debe poder controlar lo que le sucede al pibe. Claro. ¿Y el que se quema con leche? La vaca y llora. Hola, buenos días. ¿Quién está en línea? No te enganches. ¡Oh, guay! Me cortó antes de divorciarse. ¡Qué gana! Y esto con Andy no pasa, ¿eh? Se aprovechan de nosotros. Nos están haciendo sufrir al pedo. Pero realmente es difícil, porque el problema no era con la mujer. Entonces ahí no podemos decir nada. Sí, pero no sabemos, no sabemos. No lo podés secuestrar al pibe. Bueno, técnica... No, no, no. No, 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 no. Lo que pasa es que también lo que yo entiendo es que el pibe debe competir por el amor de la madre con este chabón. Y no debe ser nada fácil. Es una situación en la cual se complica. Porque son dos tipos... Bueno, igual como hija, te voy a decir una cosa, como hija de padres separados, que después tuvo que conocer parejas de... Bueno, igual hasta hace ocho años. Es un montón de tiempo. Pero bueno, después... Pero al principio siempre es conflictivo. No los querés. A menos que te compren cosas. Pero no los querés igual. Pero él le compró cosas. Le compró zapatillas. Le compró... Le pagó... Bueno, igual voy a decir algo. Sabés que es muy difícil porque vos decís no los querés. Estás viéndolo desde el lugar de la hija. Sí, claro. Pero siendo pareja, tener que conocer criaturas... ¡Oh! No, y tenés que gustarle encima. Me gusta que lo cuentes vos de tu lugar de mujer separada de madre de siete hijos. Y aparte vos sos... Igual te juntan. No, es tremendo. ¿Tus padres son tus padres? Sí, mis padres son mis padres. Una casualidad enorme. Qué bueno que entiendas al ser humano tan profundamente. Están juntos. Amigo, me costó con mi viejo. Al principio no sos mi... Nunca le dijiste no sos mi papá. Bueno, no me voy a retar porque no sos mi papá. Nunca le dijiste nunca sos mi mamá. Sí, a parejas de... Sí, sí, sí. Claro, sí. Yo... Ay, qué... ¿Eras terrible? Y era una... ¿Cuánto le costó a tu viejo que le aceptes una? No, mi viejo no porque nunca tuvo... Hasta hace poco tuvo una novia, ponele. Mira. Pero sí mi vieja hizo rezo a su vida y me acuerdo que tuvo un compañero de la facultad con el que íbamos caminando así un día me dio vuelta y veo que él le robó un beso a mi madre. No. No. No, no. Ah, no. Como te hice la cruz. Y... Les cagué la vida. Caraculo. No, no. La pasó muy mal él. Yo también. Sí, claro. Porque tenía 11 años. Ay, hola. Sí, ¿quién habla? Hola, ¿cómo están? Valentina. Hola, Valen. ¿Qué edad tenés? No sabemos, no puedo creer. Hola. A parte recién llamé y me dijeron la concha de tu madre. No, no, no. ¿No crean que te dijo acá? La radio. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Me atendía como una voz de fondo tipo, la concha de tu madre. Esa fue para nosotros por ahí. Por si no habías quedado claro. No fuimos nosotros. En el teléfono está Lu Calderone que es una santa. Jamás diría... Y menos de tu madre. No, Claudio Simonetti lo podría haber dicho igual. Claudio, yo creo que sí. Bueno, Valentina, la concha de tu madre. No, no, perdón, perdón. Contame tu caso. Perdón. Bueno, mi caso es que yo tengo 21, estoy de novia con un chico que tiene 28 hace ya tres años y medio. Bastante. Y habíamos cortado, volvimos, porque yo tipo no puedo estar sola. Y nada, la cuestión es que... No, no sé. Le volví a cortar antes ayer, pero volví y le dije que tenía una relación abierta, pero no estoy conforme. Porque o sea, yo no lo quiero perder, porque lo amo y es tipo esas personas que hacen todo bien. Pero... El año que viene me voy a Buenos Aires a estudiar locución. ¡Papá! Estudié acá en Marvel y bueno, voy a terminar allá, voy a hacer tercer año allá. Muy bien. Y nada, digo, bueno, no, o sea, no va a separar la distancia. Pero no sé, como que estoy en esa. Le dije que tenía una relación abierta ayer, o sea, esto es muy reciente. Me dijo que sí, pero... ¿Hace cuánto está con él? Perdón. Tres años y medio. Tres años. ¿Y por qué te pintó esa? Porque yo tipo... Bueno, no lo voy a decir. Pero a mí me gusta hacer la mía. Estar en boliche. Justo a ver vos ayer decías... ¿Yo qué? No, no, yo no. A mí no me das cargo, ¿eh? No sé. Pero dijiste, uy, 20 años, qué lindo. Llevo mal, qué lindo. O sea, estoy en esa y estoy recastada. Claro. ¿20 años? No te enví. No, no. Se ve como ser naciente, joven. Ah, ah, qué lindo. Que le ponga de comerse el mundo. Entiendo, perfecto, perfecto. A mí lo primero que me viene a la mente... No me hagan caso las cosas que digo al aire. No, sí que te hagan caso. Si no has tenido una mala vida. No, dentro de todo, ¿quién no ha tirado la chancleta más de una vez? Así que... Lo que yo siento a primera vibración es que vos querés estar sola. Lo que digo es, ¿cuántas ganas de verlo te da cuando viene jueves, viernes a la tarde y sabés qué? Sale, sale juntada. Sabaduki. No, lo que pasa es que el tema es ese. O sea, como... Es re libre la relación. Tipo, yo si te van a ver a mis amigos, los veo y... Los veo más a mis amigos que a él. Sí. Pero él es muy compañero, entonces por eso no lo quiero dejar. Y me cago de risa. Pero... Y con él salgo... Antes no me pasaba. Y salgo y digo, fa, qué lindo ese chabón. Y con él le gustaría estar con otra persona. Parece re egoísta, pero no sé. No, no, no. No, 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 no. No me parece re egoísta. Me parece que tenga 20 años. Sí, sí. Y deseás, no podés ir en contra de tu deseo. Y vamos allá de la edad, ¿no? Porque también podés desear cuando sos más grande y te pasa, te pasa. Tres años y pico. Pensá que estás desde los 18, suponete. Con este pibe, un poquito antes. Pensemos 18. Sí. Él tiene 28. Lo que yo siento, ¿te aburre un poco? Toda esa normalidad. Sí, sí. Entonces sí. Encima, tipo, mis amigas, cuando terminamos la escuela, todas nos pusimos de novias. Están todas re solteras y... No, volví a responderle la historia, ¿no? No sé qué. Me parece que es un poco... Qué divertido. Le pica el... Estoy sintiendo... Uy, uy, la sintió. Estoy sintiendo... Y te voy a decir algo horrible, Valentina. Ay, no importa. ¿Querés que te diga primero lo que siento o lo que tenés que hacer? Lo que sentís. Lo estás usando cuando estás aburrida. Ah. Ah. ¿Querés que te diga lo que tenés que hacer? Sí. Ah, no. Vale. Dice. Sepárate, tete. Eso es separate con un rever. Sepárate, te dice. Sepárate, nena. Viví. Disfrutá. A los 18 ya estabas con un tipo grande. No te lo bancás más. Querés hacer la tuya. Y ¿sabés qué es lo peor? Que lo estás teniendo con un gancho para no aburrirte. ¿Sabés qué? ¿Te puedo decir algo? Sí. No sé si para no aburrirse o por miedo a soltarlo definitivamente. Es que lo primero que dijo es, no quiero estar sola y lo volví a llamar. O sea que lo que estás haciendo es, bueno, hasta que me vaya a Buenos Aires, por lo menos tengo garche libre. ¿Y no lo puede tener hasta que se vaya a Buenos Aires? Pregunto, ¿eh? ¿Pero a vos te pareces justo con el pibe? La vida no es justo. Pero le aceptó la relación abierta el pibe. ¿Entonces? Sí, pero siento que le aceptó como que no le quedó otra. Tipo, bueno, ya fue, no te quiero perder, acepto, pero no sé si para ni si quiero. Yo creo que él está muerto con vos. Él si fuera... Eso yo lo sé. Y por eso yo cuando le corté sentí que se iba a matar. Fue terrible. Bueno, la vida sigue, Valentina. La vida sigue, va a conocer otra. Espera, dejalo, nena. Nos han roto el coro. Dejalo. Ok. ¿Ves? Ok. Te mandamos un beso grande. Pero te lo digo seriamente. Primero, dejalo por vos, para no sentirte mal por estar usando un tipo. Y segundo, dejalo por él para que él pueda avanzar en la vida. Bueno. Bueno, no sé, el año que viene voy a ir a pedir trabajo. Los amo. Besos. Chau, Pablo. Abrazo. Estás al currículum vital. El año que viene les voy a pedir trabajo. Los amo. ¿Tenemos una persona más en línea? Hola. A ver, loco, esta piba se repasa. Quiere que es compañero de pibes. Que yo quiero salir acá. Que quiere ir allá. Que quiere una relación abierta. Loco, dejate de perjudicar la vida y lo demás. ¿Qué más quiere? Estudiar y tener tu propio salario. Hacé la tuya, loco. Dejá de molestar a la gente. Igual a mí lo que me llamó la atención es que es más un comportamiento adulto el de Valentina. ¿Quiere ser independiente y poder votar? No, mentira, mentira. ¿Tenemos más? No. Sí, buenas tardes. Buenos días, ya buenas tardes. Qué rápido. Sí. Hola. Sí. Uy, que vos profunda. ¿Cómo te llamás? Hola, Ronnie. Martín habla. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo te va? Ay, te amo, Ronnie. Gracias, Martín. Yo te amo a vos por amarme a mí y que esto que nos... Un beso grande a toda la gente de ahí que nos acompañan acá en el trabajo siempre. Bien. ¿De qué trabajás? En una farmacia en La Plata. Bien. Viste que todos los famosos es que tuvimos problemas en la infancia con nuestros padres. Entonces necesitamos que nos digan te amo, Ronnie, te amo, Eve, te amo, Sophie, te amo, Andy. Así que... Me sale el corazón. Me parece muy bien. Está nervioso. Martín, contame un poco cómo es la situación. Te cuento, 45 años, no apostaba más al amor porque estaba cansado. Viste que uno es grande y ya se vuelve más quisquilloso. Sí. Y bueno, en noviembre conocí a un chico de 28. Venía todo bien, nada más que yo trabajo mucho. Y él dormía casi 17 horas por día. ¿Qué? ¿Cómo? Qué envidia. ¿Por qué? Sí, porque trabaja, suponete, en un hospital de 6 de la tarde a 12. Por él, algunos días trabajo, otros no. Y se la pasaba durmiendo. Claro. Entonces, en el poco tiempo libre que teníamos, o que yo tenía, tampoco salíamos a ningún lado. Claro. Ni se quedaban ahí. Esto se fue contra mal. No, no, no. Suponete, un día yo iba a la casa, él venía a mi casa. El asunto es que con el paso del tiempo, esto fue hace poco, casi en julio, se junta con mi ex a hablar mal conmigo. Discúlpame. ¿Qué? Se junta con mi ex a hablar mal conmigo. ¿Cómo llega tu ex? Bueno, me retiro, me retiro. ¿Cómo? Yo también. No, no, no. ¿Cómo llega tu ex? Entiendo que La Plata no es muy chico. Seguí vos, ¿o no? Seguí vos. Sí, sí, es un pañuelo. Sí, sí. ¿Y los putos en La Plata que se conocen todos? Sí, olvidaste. Bueno, ¿cómo llega tu ex? ¿Se encuentran dónde? Y empiezan a hablar de vos. Porque mi ex, o sea, quedó como amigo, pero siempre lo dio a este. Ah, y pero, Dios, qué cosa rever... Qué cosa promiscua, eh. Qué cosa, sí, la rebuscada. Yo entiendo que, después de la juntada, este chico terminó por WhatsApp conmigo. Hay que atrever. Pero, ¿tenés idea qué le dijo? Y le dijo que yo lo seguía como amigo a él, que seguía viéndolo con él, y el otro creyó que yo le había metido los cuernos. Lo que yo no entiendo es, ¿no se supone que Serguei habla de libertad, habla de comprender al otro, habla de no joderle... No, solamente habla de que te gusta el mismo sexo, no habla de todo eso. Claro, no. Sí, no, no, pero lo que pasa es que la bronca mía es que le crea más a él, que era supuestamente el enemigo, que a mí. Pero, ¿y por qué me llamás? Porque si ya están separados, porque te dejó... No, porque ahí no termina el tema. Es que hay todavía un contacto, viste, por WhatsApp todo el tiempo. Sí, o sea que hay tensión sexual. Todo el tiempo, todo el tiempo preguntando con quién estoy, si estoy bien, estoy mal. No. A mí me regalan chocolates que... Tóxico a nivel cherno. Sí, puto tóxico. Corré, alejate. Hacé una cosa, hacé un círculo de sal alrededor tuyo. Mirá, ni siquiera lo tengo que pensar. Sí, sí, sí. Y que no se acerque. Block. No, 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 sí, sí. Viste, bueno, pero lo que pasa, viste, que con la edad mía, yo encima de cáncer sufro todo. Ay, el de cáncer es verdad que es muy emocional. Pero los 45 son los nuevos 23. Vos por ahí te pasás con el WhatsApp mirando y te escribo a propósito. Sí. Pero ¿sabés qué? Te voy a decir algo. Pasan todas las edades. Simplemente corte. Te voy a decir algo. Sí. Eso que vos decís de mirar el WhatsApp, de estar pendiente... Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Uno y dos. Tiene fecha de vencimiento. Sí, exactamente. Porque después de un tiempo, después de un tiempo, quizá tarda más, quizá tarda menos, pero eso desaparece. Y ese corazón que hoy está así, después está unido. Martín, tenés que soltar. Primero, porque antes que hable con tu ex, ya te daba bronca que duerma 14 horas por día. Imagínate que mi poco tiempo libre estaba solo, hoy domingo y él durmiendo. Por eso te estoy diciendo. No, vas a tener que ponerte una coraza, esto que te digo, hacer el anillo de sal como si fuera Drácula para que no se te acerque y soltar. Acá no te puedo decir que te separes o que no te separes porque no hay una relación clara. Pero uno hay un determinado momento en la vida que deja ir. Raja. Y eso es lo que tenés que hacer vos. Clarísimo. Y dejá ir al otro pelotudo también. Nada más que eso, Martín. No era ningún amigo tampoco. Por eso. O sea, no te enrosques, Mabel. Beso, Martín. Un beso enorme, gracias. Abrazos a la farmacia. Besos, qué caso. Ayer hablé con un amigo, esto para cerrar, me dijo que hay que cambiarle el título a las que fueron parejas tuyas. No es más tu ex, porque si le decís que es mi ex, no cortas el vínculo. Entonces decís en todo caso, Pablo. ¿Un ex? ¿Tampoco? Una pareja que tuve. Un señor que conocí. Un PTG. Anotado, buen consejo. Más mi ex. Nargalo. Esta versión espectacular de Miley Cyrus. Para esta hora de la mañana, a las 11 menos 25. Ya llegó nuestro invitado, ¿eh? Sí. Y va a haber Perfo en vivo, nada más eso te digo. Sí, señor. Guapo, inteligente. Y premios para los oyentes también, así que estén atentos. Esto es Zombie.